Ante la insistencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de que se haga posible un encuentro con simpatizantes de su gobierno en el estadio Morelos, el dirigente del revolucionario institucional Memo Valencia Reyes pidió al gobierno del estado se considere la decisión, pues asegura se violará la ley. Morelos decía que la ley está por encima de todos, una buena ley está por encima de cualquier persona y la ley es muy clara y la ley se violará para la organización de ese evento, digan lo que digan o hagan lo que hagan, porque se hará con recursos públicos. Declaró que si Morelos viviera, volvería a morir de la vergüenza al saber que se usaría su nombre en un evento como el que se llevará a cabo. Por tal razón quiero pedir al gobierno de Michoacán reconsidere el evento planeado para presentar el plan Morelos en el estadio Morelos. Si Morelos viviera, volvería a morir de la pena de usar su nombre para la organización de un evento faraónico. Por su parte, en rueda de prensa, el gobernador comentó que se trata de la libertad de expresión y dijo no es ilegal usar recursos públicos para eventos con fines políticos. ¿No es ilegal el uso de recursos públicos? No, fíjense, porque es un evento institucional, es un evento convocado por el gobernador. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la hipocresía y no, eso también es parte del movimiento, nada de hipocresía. El memo Valencia aseveró que los recursos públicos que se utilizarán en la movilización son deficientes en los municipios, así como en las corporaciones policiales. Al final de cuentas, es un evento que se llevará a cabo con recursos públicos, recursos del pueblo, recursos que le hacen falta a los municipios, recursos que le hacen falta a las corporaciones policíacas, recursos que hacen falta para armamento y municiones para combatir al crimen organizado. Valencia Reyes denunció, Michoacán es víctima de una escalada delictiva y de la impunidad. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.